Oscar Pistorius es acusado de asesinar a su novia en la madrugada del jueves en su casa de Pretoria. Las primeras informaciones del caso eran que el atleta paralímpico había confundido a Riva Stinkamp con un ladrón. Pero la policía descartó la hipótesis de muerte accidental de la modelo de 30 años, quien recibió cuatro disparos y murió en el acto. Esta es una declaración del padre del atleta. Un portavoz de la policía dijo a la televisión local que el fiscal tiene previsto oponerse a una liberación bajo fianza. El argumento del fiscal sería que ya ha habido denuncias por disputas domésticas en la casa del acusado. Pistorius es conocido como Blade Runner por correr con dos prótesis. Entró en la historia del atletismo mundial a ser el primer campeón paralímpico en participar en los Juegos Olímpicos de Londres. El viernes deberá comparecer ante el Tribunal de Instancia de Pretoria. La audiencia comenzará a las 9 de la mañana locales.